Sí, porque recién escuchábamos a Daniel Cagliani dar la visión de lo que había sido para el Frente Amplio la comparecencia del canciller Bustillo en el Senado. Vamos ahora a conocer qué piensa el oficialismo. Recibimos al senador Pablo Lanz. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes compartiendo esta mesa. ¿También le dejó gusto a poco la comparecencia de Bustillo? Bueno, parece que asistimos a una comparecencia distinta. A ver. A ver, realmente. Yo creo que ayer fue una reunión bien importante para el Parlamento Nacional desde el punto de vista que el canciller concurrió con todo su equipo a dar parte por la cual fue convocado por el Frente Amplio, por la coalición de gobierno y abundó en distintos temas en los cuales había sido convocado. respondió todas las interrogantes hasta donde pudo y quedó bien claro y establecido de que este canciller, este gobierno de coalición está abierto permanentemente al diálogo. Yo creo que ese ha sido un punto de inflexión en la política nacional y en la política uruguaya. Fundamentalmente cuando hablamos de esta materia de internacionalismo. Este gobierno asumió con una vocación de comunicación. Este gobierno asumió con una vocación de encontrar acuerdos fuera del país y dentro del país. Sin lugar a dudas hoy estamos dentro de un debate donde se le exige al gobierno, exterioriza y plantee y dé cuentas de lo que sabemos que en materia internacional hay que ser cuidadoso, hay determinados tiempos, hay cláusulas que de alguna forma para garantizar llegar a un buen destino hay que cuidarlas. Y eso el Frente Amplio como partido de oposición lo sabe, lo tiene muy claro. Recién decía Cajiani que la oposición quiere ayudar en este tema pero que el gobierno se deja ayudar poco. Yo creo que el gobierno ha sido ejemplo. Y creo que la oposición no ha sido ejemplo durante la conducción del país durante 15 años en cuanto a lo que hoy está demandando. El Frente Amplio arribó a acuerdos nacionales e internacionales en un absoluto secretismo donde la oposición y viejos parlamentarios de entonces, yo asumo en este periodo legislativo, pero viejos parlamentarios de entonces hacían cuenta y daban cuentas en la noche de ayer, un poco como para poner las cosas en su verdadera balanza, de cómo se había manejado el Frente Amplio en su gobierno durante los últimos 15 años, arribando a acuerdos, negociaciones nacionales e internacionales, repito, que bueno, la oposición no participaba en absoluto. Este gobierno, esta cancillería, empezando desde el primer día de gobierno, porque también se hacía referencia al cambio de canciller y demás por circunstancias políticas, desde el primer día ha sido un gobierno aperturista al diálogo con la oposición. A ver, yo hace pocos días veía que el presidente de la República en todo momento mantiene diálogo con el partido de oposición, mantiene el diálogo con las gremiales de trabajadores, mantiene diálogo abierto y permanente con las gremiales de la industria, del comercio. Este tratado de libre comercio, por lo menos la aprobación de prefactibilidad con China, es un tema que obviamente ha estado y ha sido parte de distintas gremiales que de alguna forma se ven involucradas en una concepción de país totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados. Y ahí está el tema. Ahora, que Ayani decía, es lógico que no conozcamos el estudio de factibilidad, porque hay que tener la negociación en cierto ámbito de reserva, eso lo acepta el Frente Amplio. Ahora se pedía, por lo menos unos titulares de quién, dónde se ven los sectores que tienen que adecuarse, que hay que darle más plazo, que se pueden ver en riesgo, y cuáles serían los más favorecidos. Esa respuesta tampoco estuvo, dijeron ellos. ¿Y usted sabe lo que le contestó el ministro? ¿Qué le contestó? Porque todavía no está la versión tan gráfica, la van a tener en pocas horas. Imagino que él está dispuesto a mantener reuniones con toda la bancada del Frente Amplio, está dispuesto a elaborar un documento hasta donde puede el gobierno, elaborar un documento para abundar hacia dónde está yendo el país, que las puertas están abiertas. Que Ayani acabo de escuchar y con todo el respeto que me merece, decía, este gobierno no tiene fechas, no tiene tiempos, no sabemos hasta cuándo vamos. Y claramente no es así. Ayer el ministro de Relaciones Exteriores manifestaba que nuestro anhelo es, antes de terminar este periodo de gobierno, concretar un tratado de libre comercio con China. Y no desnaturalizar nuestras relaciones regionales. Pero en materia de ganadores, perdedores, sectores en riesgo, ahí no hubo una respuesta, no hubo unos titulares al menos. Bueno, pero a ver, han habido una serie de instituciones públicas, privadas, involucrados en el diseño. Ayer se daba cuenta de que distintas cámaras empresariales del país también han hecho lo suyo, han contratado consultores privados para tener también una mirada global de cuál puede ser el beneficio y cuáles pueden ser los perjudicados. Aquí lo que está sobre la mesa, y el gobierno sin lugar a dudas no desatiende nuestros compromisos regionales, ayer muy bien el canciller marcaba y establecía de que en esta presidencia pretémpora que está teniendo Uruguay al frente del Mercosur, ha insistido en trasladar a Argentina, a Paraguay, a Brasil. Brasil ha sido más expeditivo, Brasil ha dado por parte de la cancillería, en esas conversaciones bilaterales, de alguna forma, la anuencia, bueno, avancen y vemos cómo en la región vamos, de alguna forma, conformando una idea de un tratado en general con el Mercosur, pero Uruguay no puede quedarse en eso. ¿Cuántas veces Argentina y Brasil pactaron acuerdos que no favorecían a Uruguay y no favorecían a los países pequeños, Uruguay, Paraguay? Y sin embargo, bueno, se daban circunstancias, es más, anoche en la versión taquiráfica se podrá apreciar, ¿no? Encuentros del gobierno anterior en términos muy duros con el gobierno de Brasil, justamente por ese tipo de pactos entre los grandes, Uruguay-Paraguay aislado, y bueno, y estamos ahí, anclados, paralizados. Ahora, más allá de la intención que ayer manifestó el Ministro, según lo que tú relatas ahora, de reunirse con el Frente Amplio y demás, hay una ausencia de información, que es la que señalaba Leo y la que reclama el Frente Amplio. Bueno, natural. Frente a esto, tú como socio de la coalición, el Partido Colorado como socio de la coalición, ¿considera que tiene la información necesaria para tomar una posición política sobre la conveniencia o inconveniencia de avanzar con un TLC con China? Como coalición, el Partido Colorado seguramente no sea el mejor ejemplo para esa respuesta porque la Vice Cancillería es conducida por parte de una integrante de Ciudadanos del Partido Colorado. Ahora, acá hay un acuerdo por el país que de alguna forma ha marcado pautas en el contexto de una conducción de una coalición de gobierno en un nuevo periodo nacional. Y una de las cuestiones que se marcó durante la campaña, donde los distintos partidos que forman parte de la coalición de gobierno, hablaban de aquella máxima de internacionalismo que el Uruguay tenía que de alguna manera ingresar, avanzar. Estamos hablando del trabajo de la gente. Si nosotros nos quedamos detenidos en qué resuelven Argentina y Brasil como meros protagonistas de un debate entre los grandes, lamentablemente acá el precio lo paga el país, el precio lo pagan los más chicos. Porque también de alguna forma detrás de cámaras nosotros éramos testigos y escuchábamos decir que grandes sectores se pueden ver beneficiados con un tratado de libre comercio con China, pero que los pequeños, las pymes, que de repente tienen comercialización más en la región y no tan alejados desde el punto de vista geográfico o geopolítico, podían verse perjudicados. El país va avanzando con una concepción garantista. Así lo hacía, lo trasladaba el propio canciller en la reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales. Y como integrantes de la coalición es, como les decía, una bitácora, es un objetivo que tiene este país de abrirse al mundo, comercializar sin distraernos, sin distraernos y sin dejar de tener principal interés de conservar estos bloques regionales, de mantener un MERCOSUR que desde hace ya tantos años, bueno, yo no sé si tiene paro cerebral, como dijo Cayani, porque si no sería imposible de seguir si estamos con un infarto cerebral, como decía Cayani. Yo creo que está estancado en una sinergia de mirar hacia adentro cada uno de los países y no mirar al mundo entero. Y ahí es donde entendemos nosotros que, bueno, atendiendo esas circunstancias, que es parte de la agenda que Uruguay está estableciendo en estos meses de presidencia pro-témpore del MERCOSUR, a tratar los asuntos convencionales, podemos decir, del MERCOSUR, pero poner énfasis principal en la apertura al mundo, poner énfasis principal en una modernización del MERCOSUR. Estamos con un MERCOSUR ya vetusto, tenemos que desempolvarlo y ponerlo a caminar en el mundo. Y Uruguay no se puede apartar de los intereses legítimos, que es el trabajo de la gente, que es este de los intereses nuestros, que es darle oportunidades a nuestros ciudadanos, porque si nos quedamos aletargados en una observación contemplativa o filosófica, ¿por qué no? Bueno, hay posiciones que señalan que no es conveniente avanzar con este TLC, ya sea por el buen vínculo que tiene China con Rusia o por el mal vínculo que tiene China con Estados Unidos. Bueno, eso atraviesa a todos los partidos políticos, eso atraviesa a todos los partidos políticos, y han habido opiniones dentro de los partidos políticos que no son coincidentes en avanzar o no. El sector de ustedes, incluso, Ope Pasquet, mostró sus reparos, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. ¿Él mantiene todavía esa cultura? Efectivamente, y Ope que es alguien que sabe, conoce mucho de esto, integró la Cancillería en alguna... El primer gobierno de Sanguinetti. El primer gobierno de Sanguinetti. ¿Qué piensas entonces sobre esto? Nosotros entendemos eso, nosotros entendemos de que tenemos que estar atentos al mundo, de que tenemos que tener una política comercial que le dé posibilidades al país y a su gente. No, pero ahí el presidente de la República dice, son cosas separadas, está lo comercial y está lo político y van por carriles separados. Y Pasquet dice, bueno, van separados, pero no tan separados, pueden juntarse y hay que tener cuidado. Bueno, es cierto lo que dice Pasquet, porque muchas veces, miren lo que pasó en Australia, por ejemplo, como ayer también alguien lo mencionaba, ¿no? Uno hace un acuerdo de libre comercio con China y, obviamente, hay testigos internacionales que están mirando de reojo qué es lo que está haciendo el país. Yo creo que el país sí tiene que tener una apertura comercial amplia, abierta, no con miramientos políticos, y después hay una circunstancia geopolítica que es totalmente distinta, diferente, que no hay que desatender. Ahora, ni una cosa ni la otra nos tiene que paralizar. Ni una cosa ni la otra nos tiene que impedir avanzar. Pero la advertencia de Pasquet es que profundizar las relaciones con China te puede llevar a un punto en el cual esto te empieza a jugar en contra. Bueno, a ver... Leo, por ejemplo, un tuit que publicaba el propio presidente de la Cámara de Representantes en el día de ayer. Dice, la presidenta del Congreso de Estados Unidos anunció un viaje a Taiwán que irrita a Beijing. La respuesta del gobierno chino fue suspender las importaciones de 35 exportadores taiwaneses. Se ve que a los chinos nadie les avisó que el comercio y la política no tienen nada que ver. A ver, yo reitero y vuelvo a ese principio de abrirnos al mundo, de comercializar y diferenciar eso con circunstancias geopolíticas que no son ajenas a nadie. El tema es que uno puede diferenciarlo, pero en realidad los que no lo están diferenciando son las potencias con las que uno se divide. A ver, pero tú lo indicabas en el panel anterior. Nos pasaron cosas en nuestro país justamente por miramientos más políticos que de comercialización, como lo de Venezuela, que el Uruguay lo está pagando hasta el día de hoy. Hay sectores del país que están sufriendo todavía acuerdos que fueron realizados entre partes, entre estados, y que en definitiva golpearon directamente a sectores que son ajenos al gobierno, como en el caso de la lechería, que estamos aguardando todavía un sinceramiento del Estado venezolano a ver qué va a pasar con la devolución de esos recursos que en definitiva a un sector tan importante del país se le adeuda. Pero sin lugar a dudas, hay circunstancias políticas que atañen, pero eso no nos... A ver, mi forma de interpretar estos asuntos es que no nos podemos de ninguna forma, ante las advertencias o ante las circunstancias políticas, paralizar. Tenemos que avanzar, tenemos que ser parte de un mundo que cada vez es más chico, tenemos que ser parte de un mundo que cada vez es más dinámico, es moderno, y nosotros no podemos quedarnos con un Mercosur de hace 30 años esperando las circunstancias de que nuestros socios mayores lleguen a un pacto político o un acuerdo político, conociendo además las circunstancias internas de cada uno de los países. ¿Y crees que las negociaciones de Uruguay con China se verían perjudicadas si llega Lula al poder? No, yo no creo. No lo creo, porque bueno, ahí hay un principio inalienable que es el principio de libertad y soberanía que tiene cada uno de los estados, ¿no? Sin lugar a dudas... Es más, yo creo que Lula puede ser, en caso de que acceda libremente a través de las urnas a ser el presidente de Brasil, puede acceder a ser un fusible para mejorar la negociación en cuanto a incorporar al Mercosur a este Estado internacional que lamentablemente no ha estado. Ahora, pero parte del supuesto en el cual se ha apoyado Uruguay en su estrategia de avanzar en la negociación con China tiene que ver con que las señales desde Brasil parecen respaldar que Uruguay avance. Hay quienes dudan de qué tan firme es ese apoyo brasileño porque entienden que no necesariamente están alineados, ayer hablábamos con Camilo López, politólogo que está especializado en estos temas, no necesariamente están alineados el Ministerio de Economía con la Cancillería. El Ministerio de Economía es el que es más proclive a apoyar a Uruguay en su reclamo y Tamarati, la Cancillería brasileña, tiene como una política de Estado donde ese paso que quiere dar Uruguay no es tan bien visto y eso fue lo que le pasó al Frente Amplio, por ejemplo, en el gobierno anterior. Entonces, dando por bueno el supuesto del gobierno de que sí hay un visto bueno de Brasil para la flexibilización y ha habido señales en ese sentido. Perfectamente. Lula puede venir con otro librito, de hecho lo ha tenido y eso poner en jaque, de repente no las intenciones de Uruguay, pero sí las intenciones de China, que China sí mira lo que piensa Brasil en la región. Sí, por supuesto. Yo entiendo, y así lo manifestaban en la comparecencia de ayer las autoridades, de que Uruguay va llevando un proceso adelante que ha sido dinámico, que ha de alguna manera generado una sinergia dentro de la Cancillería con un gran equipo de más de 40 profesionales trabajando justamente en el intercambio dentro del Mercosur y con los estudios de prefactibilidad con China, que la Cancillería ha avanzado los diálogos, como bien mencionás, con Brasil y que Brasil, de cierta forma, el mensaje es contemplativo en cuanto a avanzar. Entendemos que el cambio de gobierno en Brasil no va a alterar un estado de política o de relacionamiento binacional con el Uruguay. Uruguay tiene un objetivo de abrirse al mundo, Uruguay tiene el objetivo de comercializar. El Mercosur no puede ser un ancla, no es con el Mercosur o nada. Queremos avanzar en esto, pero siempre manteniendo el buen relacionamiento en la región, pero con los objetivos bien claros. Bien, cambiamos de tema. Hay otro tema que nos interesa hablar con el senador Lanz, que es justamente el de la tenencia compartida o la corresponsabilidad en la crianza, el proyecto que se votó ayer en el Senado con votos del oficialismo. Usted integra un sector en el que no hay posición unánime sobre este tema, de hecho los diputados de Ciudadanos ya han hablado de que quieren promover cambios en diputados y sin los votos de Ciudadanos posiblemente este proyecto no llegue a salir o a contar con los votos necesarios. ¿Han hablado o han tenido alguna reunión después de la votación? ¿Han podido ponerse de acuerdo en qué es lo que se va a plantear? Ciudadanos tiene bancadas todos los lunes. Este no es un tema que escapó al acuerdo de bancada, es un tema, como ustedes bien saben, muy sensible, que en lo personal, desde que asumimos, o sea, es un tema que prácticamente se inicia con la legislatura actual, tiene dos años de tratamientos y que durante todo este tiempo ha estado en la mesa de conversación dentro de Ciudadanos y todo lo que se avanzó, incluso hasta la aprobación de este proyecto de ley, se avanzó con el acuerdo de la bancada bicameral de Ciudadanos, por supuesto, que bueno, que hay voces, como ustedes bien saben, que no están de acuerdo, han habido manifestaciones públicas en ese sentido, nosotros dentro de la propia bancada de Ciudadanos en el Senado hemos marcado hasta diferencias a la hora de votar, y yo creo que son bien respetables desde el punto de vista de la interpretación. Mi compañera de bancada, Carmen Sanguinetti, entendía que bueno, que habían dos artículos que no le brindaban plena garantía a su real entender y parecer en cuanto a la concepción del proyecto. El 4 y el 6. El 4 y el 6. No los votó. No los votó. Nosotros creemos que la interpretación literal de la ley no desatenderá que la justicia incursione por donde ese concepto literal de la ley indica, ¿no? Entonces esa es la garantía hacia nuestro voto conforme en todo el proyecto. Algo que dicen quienes están de acuerdo a este proyecto, justamente a nivel judicial, aparece un juez desestimando la decisión de otro juez, ¿no? El juez que permite que un menor de edad tenga contacto con padre o madre que tenga medidas cautelares, desestima las medidas cautelares que puso otro juez. Bueno, pero eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque nosotros entendemos que el juez, cuando hay una medida cautelar, el juez, como lo dice la norma, por eso hablo de atender el contexto literal de la ley, creemos que la justicia va a atender ese contexto literal de la ley que fue aprobado, el juez también podrá, como lo establece en estos artículos, no permitir la visita o no llegar a la tenencia compartida. Claro, pero si lo permite, no desatiende la decisión del otro juez. Bueno, pero si lo permite es porque el contenido de la ley que lo votamos es porque ese juez, como dice, detrás de ese real entender y ponderación que tiene que dar a los casos, así lo entiende porque tiene las pruebas suficientes para hacerlo. O sea, acá hay un tema que también tiene un fondo muy importante, que es, estamos, creemos en que la justicia, creemos en la justicia, creemos en la acción de los jueces, más allá de la administración de la justicia, que es otro gran tema, que sin lugar a dudas el propio Parlamento Nacional tiene un gran debe en cuanto a financiamientos, recursos, posibilidades. Hace pocos días atendíamos a los abogados de oficio y ahí hay un problema bien importante que el Parlamento Nacional y yo diría la República para hablar de la separación de poderes tiene que atender. Pero en cuanto al contexto literal de la ley, nosotros entendemos que el juez que obra en el caso, detrás de parámetros enunciativos amplios y abiertos, nos da las garantías suficientes en cuanto a los derechos del niño y el interés superior del niño. Lo que se dice sobre eso, que si bien está establecido que es el juez el que decide, es que no tienen los equipos ni los tiempos ni las circunstancias para definirlo a conciencia. Ahí hay una gran contradicción. Ustedes saben, yo lo mencionaba en el debate de, acá hay grupos de interés y vaya que nosotros en lo personal podemos hacer manifestación que, como decía en el Parlamento, no nos movieron ni un pelo, porque durante dos años manifestamos dentro de la coalición del gobierno de que no estábamos de acuerdo con la tenencia compartida preceptiva, de principio. Eso para nosotros no era negociable. Y así lo trasladamos, así lo vimos dentro del equipo de ciudadanos, hasta no hace ya mucho tiempo seguimos trabajando. El tema era, ¿nos detenemos en esto? ¿Nos paralizamos? Decimos que no y cerramos la, y desconocemos que en realidad existe una circunstancia. Cuando uno recorre el país, cuando este tema ya era público, mucha gente nos abordaba, padres, madres, tíos, abuelos, familiares, nos abordaban y nos trasladaban esta situación, esta circunstancia, tan dolorosa, ¿no? Que es la separación de niños con parte de su familia. Bueno, era decir no, dejar las cosas como están, hoy leía temprano que hay, por lo menos dentro del Parlamento Nacional, algunos diputados dicen, el código de la niñiga y la adolescencia no hay que tocarlo, y no tocarlo significa dejar las circunstancias tal cual están hoy. Pero era decir no, o era poder avanzar en un texto, un proyecto que generara, teniendo en cuenta la gravedad del tema, o lo que puede implicar mayores consensos en general, ¿no? Bueno, lo intentamos, lo intentamos. Por ahí se dice, bueno, este nuevo proyecto, que es totalmente distinto a los proyectos originarios que estuvieron en tratamiento de la comisión, y así lo indica hasta la propia UNICEF en su última misiva, dando cuentas de cuestiones de la nueva versión, que realmente contemplaron cuestiones de cuando fueron convocados. Este nuevo proyecto, yo creo que abrió de alguna forma, y le repito, de forma taxativa, enunciativa, para que se atiendan puntualmente, caso a caso, parámetros, circunstancias, donde el juez deberá tener en cuenta para garantizar el derecho del niño y el interés superior. Ahora, claramente, nosotros, en esa interpretación liberal y taxativa del texto de la ley, dimos nuestro voto afirmativo. Ahora viene una segunda instancia parlamentaria. Y donde Ciudadanos, además, tiene la llave, parecería, por cómo viene planteada la discusión. Ahí, ¿cuál va a ser la decisión? ¿Se va a llegar a una definición y Ciudadanos va a votar de manera uniforme, o puede que cada diputado vote a su parecer? El tema se está discutiendo, lo hemos profundizado, hemos hablado. Yo creo que este tema va a tener, por lo menos, muchos meses más por delante de debate. Sin lugar a dudas, se van a convocar todas aquellas organizaciones y partes involucradas a la Comisión de Constitución de Diputados que van a tener que hacer referencia a este nuevo proyecto. Por ahí fue una de las críticas, ¿no? Por parte del Frente Amplio. Se presentó este proyecto y no volvimos a convocar todas las partes. Bueno, bueno, era convocar los mismos interesados. Ya sabíamos cuáles eran los conceptos de fondo. Y lo que había era que, de alguna forma, cotejar esas declaraciones con esta nueva redacción de la ley. Para nosotros, esta nueva redacción llegó y alcanzó un balance suficiente que da garantías en cuanto a los derechos del niño y a la protección de su interés general. Sin lugar a dudas y sin desatender, en lo personal también, porque tengo que ser claro, de que hay una segunda instancia parlamentaria. Y en esa segunda instancia, por ejemplo, ya para cerrarte, hago esta pregunta. Si el proyecto no se aprueba o finalmente Ciudadanos decide que mantiene esa postura de no votarlo, en Ciudadanos también plantean que la solución, en vez de llevar adelante esta ley, podría ser revisar la ley de violencia basada en género, sobre todo en la parte de las denuncias, ¿no? Y ver el tema concreto de las denuncias para que sea más garantista en cuanto a las eventuales denuncias falsas. ¿No es por ahí también la solución, si hay tanta falta de acuerdo? Esos fueron temas que estuvieron en la bancada, que estuvimos, de alguna forma, intercambiando desde el primer día. Desde la Comisión de Constitución y Código, avanzamos todo lo que pudimos avanzar cuando el sector político nos indicó el interés de continuar. Si no hubiéramos cerrado con nuestro voto negativo y el tema no hubiera salido de comisión, porque somos también la bisagra del voto dentro de la Comisión de Constitución. En las redes sociales los acusan a Ciudadanos, poco menos, de ser una especie de infiltrados comunistas en la coalición de gobierno. ¿Cómo se siente con eso? Pero mire qué pasa desde el primer día, ¿no? Creo que no es novedoso. ¿Es muy agresivo con la senadora Sanguinetti? Es muy agresivo, es muy agresivo. Y yo, en lo personal, creo que tengo cinco saimuros ya en Montevideo, siendo un humilde floridense, de alguna manera, tengo la designación de cinco saimuros acá en Montevideo, de quienes hoy se acercan y dicen, bueno, por suerte llegaron a encontrar una salida a estas circunstancias. Entonces, por eso, uno cuando está, de cierta forma, tiene que privilegiar ese interés general y abstracto que tienen que tener las leyes. No puede, de ninguna manera, ser rehén de las presiones. No puede. ¿Presiones internas? Presiones internas, presiones externas, presiones de partes interesadas. Uno tiene que mantener la compostura. Y vaya que los colorados, ahora que todos quieren hacer homenajes y todos quieren hacer presentaciones de lo que fue la crisis del 2002, vaya que los colorados tuvimos que ponerle espalda a circunstancias bien dificultosas. Entonces, venimos de esa escuela. Creemos que hay que ponderar el interés general de las cosas, lo abstracto de las leyes, y ese ha sido nuestro espíritu y hemos soportado lo que teníamos que soportar, porque detrás de cada individuo hay una familia que uno tiene también que cubrirla, pero también están las convicciones. Senador Pablo Lanz, de Ciudadanos, Partido Colorado, muchas gracias por su entrevista. No, gracias a ustedes, sin gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.